Y en otro tema, lamentablemente en nuestro país aún no se ha erradicado el machismo, pero pese a ello, las mujeres poco a poco se han ido empoderando y han roto el silencio, aunque muchas continúan sometidas al silencio, sumisión, la iniquidad y el patriarcado. Guatemala tiene una sociedad con alto grado de machismo. Poco a poco las mujeres se han empoderado, pero aún una gran cantidad continúa sometida al silencio, la sumisión, la inequidad y el patriarcado. La cuna de machistas, por así serlo, la hacemos las mujeres. Es cuando, por ejemplo, a las niñas desde pequeñas les regalamos qué muñequitas, qué trastecitos, y al hombre pelota, o sea, le estamos dando como responsabilidades a la niña y al niño le estamos diciendo, ve a divertirte, a jugar. Luego también hay mamás que son castradoras, que son muy dominantes, entonces al niño hombre lo tienen como que, que ya, sántate, cállate, no hagas esto. Entonces el niño crece como sintiéndose muy amenazado con la madre, que al momento también de crecer va a ser machista, porque todas las mujeres que pasen por la vida de él se las van a pagar por lo que su mamá le hizo. Expertos consideran que si se quiere crear economías más fuertes, debe lograrse objetivos de desarrollo y sostenibilidad, mejorando la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades. La educación para las mujeres, la educación para los hombres, para que tengamos otra concepción, que no solo que las niñas se tienen que quedar en la casa y hacer los oficios, y que es parte también de lo que hay que aprender. Todos hombres como mujeres tenemos que saber desempeñarnos en nuestras casas y hacer diferentes labores, pero que las mujeres tengan una concepción de que no es solamente ese el camino, hay muchos caminos y hay que tener la libertad para poderlos elegir. El empoderamiento es el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.